Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioavillentes. Como anunciamos hace ya un par de semanas, cuando se hablaba en esta mesa redonda de las nuevas medidas adoptadas por nuestro gobierno para estimular la producción de alimentos en el país, hoy traemos a nuestro espacio los temas que tienen que ver con los bancos, los créditos, los seguros, como parte de todas las modificaciones y las flexibilizaciones que se han adoptado, tomando en cuenta las opiniones de los productores agropecuarios de todo el país. Sobre la banca y los seguros en la producción agrícola, estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda, en la que tengo el placer de estar compartiendo con el compañero Francisco Mayor Borelense, vicepresidente primero del Banco Central de Cuba, la compañera Leicí Pereira León, vicepresidenta del Banco de Crédito y Comercio, el BANDEC, el compañero Roberto Vázquez Hernández, presidente de la OCDE Caudal, y Fermín Mesa García, director general de la empresa de seguros nacionales, quien ahora pues está también asumiendo como vicepresidente de la OCDE Caudal. Con ellos estaremos pues compartiendo nuestra mesa redonda de hoy. A ustedes los invito para que tengan detalles de primera mano de estas medidas adoptadas por nuestro gobierno, y que el banco y todo el sistema de seguros en el país pues están impulsando desde hace ya unas semanas. Al cierre del mes de marzo, 3.761 agricultores villaclareños habían sido beneficiados por el Banco de Crédito y Comercio de la provincia por valores que superan los 94 millones de pesos. De ellos, la mayor parte corresponde a sus fructuarios que ven en esta posibilidad la vía para crecer. Mediante la presentación de garantías, los bancos otorgan el financiamiento para que el sector agropecuario pueda desarrollar sus producciones. Dentro de las garantías exigibles por los bancos tenemos fondos que pueden reservar los clientes de las cuentas corrientes que tienen abiertas en los bancos, pueden ser cuentas de ahorros que puedan estar abiertas o no a nombre del productor, que también la ignoración de cuentas de ahorros constituye garantías para los bancos, vehículos motores que pueden ser tractores, cosechadoras o cualquier otro vehículo motor que el productor nos quiera presentar. Entre otras garantías, tenemos también los bienes de que tengan un valor patrimonial, alajas, casas de veraneo, que también están dentro de las disposiciones vigentes. Se incluye como garantía el ganado vacuno que no esté comprometido con el cumplimiento de planes nacionales y el fondo que puedan crear las cooperativas para beneficio de todos los asociados. Para quien siempre ha cumplido con sus obligaciones, también el banco ofrece beneficios. Realmente, a ver, en el banco, aquellos productores, lo que está establecido es que aquellos productores que cuenten con un historial productivo y crediticio en los tres últimos años favorables, no necesariamente hay que solicitarles garantías. Los productores que tengan un buen historial productivo y crediticio, como les decía, no tienen que presentarles garantías a los bancos. Los productores pueden solicitar el financiamiento en las sucursales bancarias de sus municipios donde opere la forma productiva a la que están asociados. Otro paso para apoyar el desarrollo de la agricultura y la soberanía alimentaria del país. Desde Villaclara, Griselis Moreno, especial para la Mesa Redonda. Bueno, una provincia que tiene importantes misiones, importantes contribuciones a la producción de alimentos del país, Villaclara. Pero eso es a escalada territorial. ¿Cómo se están adoptando políticas a nivel de país para financiar, para apoyar desde la actividad bancaria a la actividad agropecuaria de nuestra nación? Bueno, sobre eso comenzamos conversando en esta Mesa Redonda con el compañero Francisco Mayore, vicepresidente primero del Banco Central de Cuba. Mayore, ¿cuáles son las decisiones que se han ido adoptando? Algunas venían de la estrategia de desarrollo económico y social adoptada por el país. Otras han sido fruto de ese intercambio con los productores a lo largo y ancho de toda la nación. ¿Cuáles son las principales decisiones en el ámbito de la política bancaria que se han adoptado para estimular la producción de alimentos? Bueno, buenas noches, Randy, para ti y todos aquellos que nos ven y nos escuchan. Yo creo que para hablar de la presencia de la banca en la producción agropecuaria, tenemos que decir que es de larga data, porque casi desde los primeros años de la revolución, el sistema bancario revolucionario ha estado financiando este importante sector de la economía y que en todo este tiempo ha estado presente en decisiones que se han adoptado de acuerdo a diferentes situaciones que se han ido presentando con el sector, pasando por las inclemencias del tiempo, se han hecho diferentes tratamientos, se han tomado diferentes medidas. Yo creo que a modo de antecedente y para que un poco se entienda lo de las medidas que se estén implementando, tenemos que mencionar que en el año 2011 se actualiza la política de créditos por el gobierno para las actividades de las personas naturales, el trabajo por cuenta propia y se incluyeron también los agricultores pequeños. Ahí en un decreto del 289 se establecieron las normas que rigen la concesión del crédito. El crédito siempre se otorga a partir del análisis del riesgo. Quiere decir que el crédito es el anticipo de un ingreso futuro que tiene que demostrar quien reciba el financiamiento a partir de la documentación que le presenta el banco, o sea, los gastos en que va a incurrir y a partir de esos gastos los ingresos futuros que va a obtener. Después vamos a retomar este aspecto que es muy importante cuando se hable de crédito y también las garantías a solicitar. Después en el 2016 hubo una decisión importante y es que se decidió constituir un fondo de desarrollo con recursos presupuestarios con destino a financiar una parte de los gastos de aquellas producciones que eran de interés prioritario para el país. ¿Aqueles importaciones fundamentalmente? Fundamentalmente. O de aquellos renglones que requerían un periodo prolongado de financiamiento que realmente la banca en condiciones normales no puede soportar. Estaba hoy hablando de procesos que pueden demorar 10, 15 o 20 años en su proceso productivo. Ahí eso abarcaba cultivos varios o abarca cultivos varios el desarrollo de la ganadería vacuna, la bufalina y la vícola. Este tratamiento, aparte que incluía periodos largos de financiamiento, también baja tasas de interés. Para que tengas una idea, para capital de trabajo los financiamientos pueden ir de 9 a 36 meses y la tasa a pagar por los productores no excede de un 3%. Y para inversiones, que son los periodos más prolongados que van de 5 a 20 años, la tasa de interés es del 3,5%. Ahí, en el caso del presupuesto del Estado, todo compensa a los bancos con estas tasas de interés que se dan. Puedo decir que desde que se constituyó ese fondo hasta la fecha se han otorgado 81.000 créditos por más de 8.000 millones de pesos y esto ha reportado beneficios a los productores por 650 millones que si se hubieran financiado en condiciones normales los hubiera afectado. También, a modo de referencia, les puedo decir que el año pasado el financiamiento a la actividad agropecuaria en el sistema bancario cubano representó aproximadamente el 31% de los créditos que se dieron. O sea que en la banca esto es un sector con una fuerte presencia de financiamiento y dentro de esto está el Banco de Crédito y Comercio que lleva alrededor del 80% de la cartera de este sector. Así, una vez dicho esto, yo creo que hay que ver cuál es el contexto actual. Hay que ubicarse que a partir de enero se implementa la tarea de ordenamiento. La tarea de ordenamiento conllevó un incremento de precios en los insumos y servicios, aspectos en los que se ha venido trabajando durante este trimestre y se han hecho algunos ajustes en las normas estos incrementos en precios representan incremento de gastos para los productores y los productores fueron pidiendo importes de financiamiento superiores a lo que normalmente requerían. Esto, por supuesto, conllevó que si los ingresos esperados no cubrían esos gastos o si la situación financiera de algunos productores no eran suficientes, entonces el tema de las garantías de respaldo también eran insuficientes. Y esto todo conllevó a una serie de planteamientos de inconformidad por parte de ellos porque realmente no podían resolver su situación financiera. Hay que recordar que con la entrada en vigor del ordenamiento se creó el mecanismo del crédito puente a las entidades de la economía que esto era, como lo dice la palabra, un puente para el proceso de transición. Adaptarse a las nuevas condiciones, a los nuevos precios, que se ajustaron las fichas de costo y eso se aplicó con retraso en el sector agropecuario que también conllevó a estas situaciones de insuficiente financiamiento que recibieron. Ya desde el mismo mes de enero se empezaron a recibir planteamientos con este tipo de situación de inconformidad de los productores. Estos planteamientos después se reiteraron. Durante este primer trimestre ha habido varios recorridos de autoridades de gobierno por las provincias, ha habido reuniones y más recientemente en el encuentro que hubo el pasado 12 de abril con los productores agropecuarios, un videoconferencia presidido por el presidente de la república, pues se plantearon por productores de varias provincias todas estas situaciones. Esto, bueno, se nos hizo un llamado, una crítica por parte de la dirección del país y se nos indicó que debíamos de crear alternativas para viabilizar la situación de los financiamientos a este sector. Nosotros recopilando los principales planteamientos que estuvieron relacionados con los productores, podemos decir que se concentraron en tres aspectos. El monto de los financiamientos, el periodo de amortización de los créditos y la necesidad de atención diferenciada de los bancos. Nosotros no podemos olvidar la situación que tiene el servicio bancario desde que prácticamente se empezaron a aplicar toda una serie de medidas en la economía. En los últimos años, muchos servicios con la misma infraestructura. Y son las mismas oficinas bancarias que tienen que atender al sector agropecuario. Y eso interfiere en la gestión de este sector con el banco. Ahora, ¿qué medidas inmediatas? El banco tiene previsto aplicar varias medidas, incluso desde el punto de vista de organizar el servicio de este sector. Pero, ¿qué medidas inmediatas va a aplicar el sistema bancario ante esta situación? Bueno, las hemos dividido en cuatro grupos. El crédito, las garantías, un proceso de bancarización y servicio a los productores y lo que es la banca de fomento. Y luego me voy a detener a precisar un poco lo de la banca de fomento. En los créditos a los productores se va a mantener el principio del otorgamiento a partir de los análisis de riesgo. Y esto es importante que se tenga presente que las producciones cuyos gastos sean mayores que los ingresos que se van a obtener, por el principio de que es un anticipo del ingreso futuro, bueno, prácticamente eso no se va a poder financiar porque sería financiar una pérdida. Y también se ha tomado la decisión de incorporar con las ventajas del Fondo de Desarrollo que hicimos referencia anteriormente, que está constituido con recursos del presupuesto del Estado, cuatro producciones, la de tomate, la de soya, la de cerdo y la de ganado menor. Se incorporan a las que ya se estaban financiando. Y eso pues va a conllevar de que van a recibir en un periodo de tiempo más alargado y con menos tasas de interés los financiamientos de los productos. ¿Tomate, soya? Tomate, soya, cerdo y ganado mayor. Y ganado mayor. Exactamente. Ahora, los usufructuarios, y eso también es una medida que estaba desde hace cinco años, que se inician en las labores agropecuarias, recibirán el beneficio, continuarán recibiendo el beneficio de una tasa de interés del 3%, en todos los financiamientos bancarios a los que accedan en los dos primeros años del contrato de usufructo. Eso es desde el punto de vista de los financiamientos. Ahora, el otro complemento que pesa en el otorgamiento de los créditos. Las garantías. Bueno, aquí hay una primera definición, y es que los bancos van a asumir más riesgo con estos financiamientos. O sea, los bancos tienen que asumir como mínimo un 25% del financiamiento que otorgan. O sea, que pueden pedir garantía hasta un 75%. Por supuesto, si hay un productor que tiene mejores condiciones, no necesariamente le tienen que pedir un 75%. Pero además, como se decía ahora en el reportaje de Villa Clara, se mantiene que si hay un productor que tiene un buen historial de que no tiene atraso con el banco, se le puede inclusive mantener el estatus de no solicitarle garantía. Hay otro elemento nuevo, y es que a los usufructuarios que sean desmovilizados del servicio militar, podrán acceder a los créditos también sin necesidad de otorgarles garantía. Y también, al resto de los usufructuarios, el banco va a poder, en base al financiamiento del producto que sea y las características de los lugares, tomar en consideración la exoneración de las garantías o pedir garantías mínimas. O sea, que por ahí hay una flexibilización importante. Se reactiva algo que se previó en el decreto 289, y es que las cooperativas, con sus recursos, pueden crear fondos para que sirvan de respaldo a sus socios. O sea, una cooperativa puede ir al banco, constituir un fondo, y ese fondo puede respaldar los créditos a sus asociados. Y también, y esto se vincula con lo que vamos a hablar después de la bancarización, en la medida que los productores individuales se vayan bancarizando y vayan abriendo cuentas en los bancos, pues ese flujo se puede tomar en consideración el tránsito del dinero que pase por ahí para respaldar los financiamientos que se aceptan. Todo esto se mantiene, como se decía, bueno, la ignoración de cuentas de ahorro, la aceptación del ganado, las maquinarias agrícolas, equipos automotores, y otro cambio importante es que los fiadores se utilizarán cuando lo presenta el productor. O sea, eso solamente queda cuando un productor... ¿Queda una exigencia? No, es que, bueno, si el productor los tiene, se le va a aceptar, ¿de acuerdo? Por supuesto, el banco tendrá que ver si son personas con solvencia. Hay que tomar en cuenta también que los niveles de financiamiento aumentan, por lo tanto, que los fiadores tendrían que ser personas que prácticamente tengan una actividad económica o algo así. Eso es en la parte de la garantía. Ahora, la bancarización, dentro de las medidas que se han aplicado, está la independencia de los productores en sus relaciones comerciales con el Estado, por ejemplo, los lecheros con las empresas lácteas, con comercio, con acopio, y eso lleva a un proceso de contratación entre los productores individuales y estas empresas. ¿Cómo un complemento a eso? Hay que bancarizarlos. Tiene que tener su cuenta bancaria. Tiene que tener su cuenta bancaria, porque en contrato tiene que estar consignado una cuenta donde van a recibir los pagos. Y esta se vincula con lo que estábamos diciendo anteriormente, de que por ahí le empiezan a transitar flujos para poder respaldar los financiamientos. Acá hay un cambio importante, porque normalmente estos se compraban a través de las cooperativas, y luego las cooperativas liquidaban a los productores agropecuarios. Esa liquidación en muchos casos se hacía en dinero efectivo. O sea, que en la medida que nosotros bancarizamos a los productores, todo eso viene directamente como transferencias a cuenta, y le permite a él también, en la medida y en los lugares donde haya posibilidades, a irlos vinculando a la banca electrónica, y de una manera, a través de las plataformas de banca móvil en zona, realizar pagos de servicios que tienen que hacer ahora, de electricidad, de agua, pagarle a proveedores y demás. O sea, que le vamos dando una comodidad bien. Ahora, hay que tener en cuenta de que nosotros no tenemos las condiciones idóneas para ir poniendo la banca electrónica en todos los lugares. También los bancos están analizando que hay que acercarse, porque productores individuales hay aproximadamente 400 mil en el país. Y hay que hacer un proceso coordinado con la agricultura, por sectores a nivel de municipios, para irlos bancarizando. Y ese trabajo, esa relación banco-productor, hay que tratar que sea el banco el que vaya hacia el productor. Luego, la compañera vicepresidenta de Banco, se puede aclarar sobre algunas experiencias que ya se están dando, porque hay que buscar alternativas para que los productores no sean los que vengan al banco y pasen los inconvenientes de las afectaciones del servicio. Por último, yo creo que debemos hablar de lo que se ha hablado mucho de banca agrícola y banca de fomento. Yo creo que son dos conceptos diferentes. La banca de fomento, generalmente, en el mundo es a partir de recursos del Estado y se destina con fines específicos a producciones específicas. Entonces, como son recursos estatales, o sea, que no partan de los pasivos que captan los bancos, se pueden financiar a largo plazo y con bajas tasas de interés. Los bancos que hacen una actividad comercial prestan el dinero que captan a través de los clientes. Y ahí tienen que tomar en correlación los periodos en que captan ese dinero para poderlo prestar, porque si no se le produce un desfase. Igual que la tasa de interés. Usted no puede pagar una tasa de interés de un 2% y prestar al 1%, porque entonces eso va contra el resultado del banco. Entonces, la banca de fomento, que en un primer momento será un fondo de fomento que se ha decidido que esté también en el BANDEC, se va a nutrir de fondos del presupuesto y para producciones que estratégicamente el Estado requiera financiar. Y eso se va a ir haciendo en la medida en que vayan fluyendo los recursos y se vayan seleccionando. Las actividades, aspectos en estos momentos, están en proceso de análisis y que corresponde a un comité coordinador que preside el Ministerio de Economía y Planificación. Eso es, Randy. Son elementos, sin duda, importantes. Esta parte del fomento agrícola, sin duda, es algo que puede seguir estimulando y que se necesita para avanzar en todos estos proyectos. Hay muchas experiencias. Ahora les propongo ver una desde Las Tunas, donde el Banco de Crédito y Comercio precisamente establece estrategias para impulsar la producción alimenticia en ese territorio. El Banco de Crédito y Comercio de la provincia de Las Tunas ofrece servicios enfocados en estimular la economía del país. El pago por factura a productores es una modalidad creada con todas las condiciones en las sucursales bancarias. En el 2020 se le otorgó más de 144,5 millones de pesos para este fin. Y en lo que va del 2021 ya se le han otorgado más de 90 millones de pesos. Ya incorporada a este sistema de pago de 269 bases productivas que hay en nuestra provincia, el 85% cumplen los requisitos y ya están incorporadas a esta modalidad de pago. Se incluyen en este servicio a todos los productores agropecuarios contratados entre la cooperativa y la empresa acopiadora. En esta modalidad de pago se pueden incorporar todas las VPCS, CPS, que sean autorizadas por el delegado municipal de agricultura y que cumplan los requisitos para la comercialización de productos agropecuarios. Las entidades acopiadoras deben contar con los recursos financieros en su cuenta para poder pagar las facturas que le presenten la base productiva. Para ello, pueden usar los recursos propios de su cuenta y si no tienen recursos propios en su cuenta, el banco le puede dar una línea de crédito para este fin. Es esta una de las opciones con las que el Banco de Crédito y Comercio impulsa el desarrollo económico desde la localidad. Desde las Dunas, Natacha Díaz-Bardón, especial para la Mesa Redonda. Bueno, esa es una de las medidas que el BANDEC ha implementado a lo largo de estos últimos tiempos para poder estimular también la producción agropecuaria. Pero hay cosas nuevas y me gustaría que la vicepresidenta de BANDEC nos hablara un poco de cómo se está implementando, qué está pasando, cómo estimular el crédito de los productores que por lo que sabemos todavía no es suficiente los productores que piden crédito, cómo tratar de vincular cada vez más el banco al productor directamente y no solo a las bases productivas. Sí, bueno, buenas noches a todos los televidentes que nos escuchan, en especial a los trabajadores del Banco de Crédito y Comercio que sé que están atentos a esta mesa en la noche de hoy. Y Randy, bueno, cierto, nosotros nos hemos venido preparando ya en los últimos años para enfrentar una masividad de solicitudes de crédito que sabemos que ahora con la tarea de ordenamiento se harán mucho mayores. Nosotros también queremos hoy explicar un poco por qué hemos recibido en algunas oportunidades críticas de papeles, que el banco pide mucho papel, que se piden muchos documentos, que por qué este documento y el otro no. y entonces, si me permite, yo realmente en la preparación de la mesa buscamos algunas presentaciones de compañeros que han trabajado en el banco y encontramos una intervención del ministro del presidente Raúl León Torres durante el quinto congreso de la ANAP en el año 1977. Entonces, este es un tema muy técnico y creo que por acá podríamos introducir en esta mesa redonda, bueno, qué cosa, por qué el banco tiene que pedir algunos documentos, que hoy estamos puntualizando cuáles serían, porque es posible que tengamos que hacer algunas modificaciones, pero bueno, quisiera retomar estas palabras. Los recursos del banco provienen fundamentalmente de los medios monetarios temporalmente ociosos de las empresas y del propio presupuesto, así como de los ahorros de la población y por ello los créditos que el banco concede deben tener un carácter eminentemente reintegrable, tomando en cuenta además el equilibrio financiero general. Debe tenerse presente que la no recuperación de los créditos bancarios en el término establecido no sólo representa una pérdida de recursos ajenos que el banco tiene bajo su custodia, sino que evidencia incumplimientos en los planes de producción y acopios aprobados y ocasiona por ello serios trastornos al equilibrio que debe existir entre el dinero en circulación y los bienes y servicios que en respuesta a la demanda solvente de la población debe ponerse a su disposición. Entonces, partiendo de ahí que está muy claro porque como decía el banco trabaja bajo un análisis de riesgo y además debe pedir garantía. Nosotros queríamos sintetizar qué cosa pide el banco hoy. Bueno, el banco para los productores agropecuarios pide cuatro elementos fundamentales. Primero, el modelo de solicitud, un modelo que está a disposición de los clientes que el banco muchas veces incluso ayuda a su confección para que el cliente nos pueda trasladar qué realmente él necesita. La póliza de seguro que es un requisito. Es obligatorio tener póliza de seguro antes de pedir crédito. Claro, porque al final la póliza de seguro protege al productor ante posibles siniestros que en las propias pólizas se describen qué siniestros cubre esa póliza. Eso lo haremos en breve. Exactamente. Entonces, nosotros tradicionalmente para calcular qué gastos necesita ese productor para fomentar determinada área pedimos la ficha de costo. Pero realmente conocemos que con la tercera ordenamiento las fichas de costo han tenido algunas dificultades en su confección porque hay precios que todavía se están modificando. Todavía se está estudiando en algunos productos por ejemplo modificar el precio del agua, de la electricidad y nosotros tenemos que enfrentar el análisis de la solicitud estimando un nivel de gasto que el productor nos tiene que aportar. Entonces, pudiéramos decir que no sería a lo mejor una ficha de costo lo que tuviéramos hoy en nuestro poder pero pudiéramos determinar los gastos necesarios que ese productor requiere a partir de los insumos que realmente él dispone y por ejemplo la fuerza de trabajo que él requiere emplear en su producción y ayudaríamos por esta vía a poder determinar el nivel de gastos que los productores requieren para fomentar sus áreas. Esto pudiera ser hoy un cambio porque normalmente nosotros tradicionalmente lo que tenemos establecido ficha hoy en algunos productos muy claros a lo mejor la caña la tiene a lo mejor lo tiene el tabaco pero hay otros productos que todavía no cuentan con esa ficha. Entonces, otro elemento importante que se ha reiterado que debe y que toma una fuerza mayor es el contrato. Nosotros requerimos el contrato de comercialización que es el contrato que al final garantiza qué valor de producción ese productor podrá después vender en la entidad que acopiará su producción. Estos cuatro elementos a nosotros nos permiten primero definir los gastos necesarios a partir de lo que hemos explicado pero también nosotros debemos calcular qué valor de producción generará esa producción que el productor enfrentará. Bueno, para eso tenemos nos debe definir qué áreas va a utilizar. Nosotros tenemos también precios promedios por lo que se le ha liquidado ahora no los vamos a tener ahora tendríamos que ajustar a los precios nuevos que en la tarde de ordenamiento se han establecido por los diferentes productos y además tenemos rendimientos. Tema polémico también el tema de los rendimientos porque nosotros tenemos un historial de rendimiento en nuestros expedientes de crédito pero bueno con la carencia de recursos la situación exactamente la situación del bloqueo que se ha resiado la falta de liquidez para poder enfrentar todos los recursos que requiere nuestro país en la producción de alimentos bueno pues esos rendimientos no van a ser válidos por lo tanto hay una flexibilidad en ese sentido entonces tendríamos que junto al productor y también evaluando cómo el seguro va a incorporar los rendimientos en su póliza de seguro bueno nosotros tendríamos que trabajar en qué rendimientos vamos a aceptar para el financiamiento esto es un tema complejo esto es un tema complejo porque realmente esto va a determinar el monto máximo a financiar y por ahí tenemos que en conjunto los compañeros del seguro nosotros bueno los clientes poder definir qué valores tendríamos que tomar en el cálculo de ese de ese monto de crédito teniendo el valor de producción teniendo los gastos bueno pues el banco financia hasta lo que sea posible recuperar hay veces que escuchamos que hay clientes que nos dicen no es que yo necesito x cantidad bueno no es realmente lo que necesite es lo que se puede recuperar a partir de este análisis y entonces nosotros una vez que tengamos definido la cifra bueno pues no hay límite también nos dicen no es que hay un límite no no hay un límite no tienen límite no hay límite el límite es la capacidad real que tenga la capacidad de reembolso que tenga ese productor yo creo que ese es un tema que debe quedar claro porque también ha sido objeto de a lo mejor de alguna preocupación en algunas de las intervenciones que se han presentado entonces el banco no tiene límite el banco regula por la vía de una facultad que nosotros la aprobamos a los comités de crédito hay tres instancias facultad a nivel de sucursal a nivel de provincia y a nivel de oficina central los montos mayores nosotros regulamos el riesgo a partir de esa facultad que también hemos revisado porque no puedo decir la misma facultad que tenía tiene que subir claro ya esas facultades las hemos revisado y se han ido modificando nosotros no tenemos una facultad lineal la facultad se puede establecer por territorio por tipo de producción no es lo mismo la facultad que tiene sur de Jíbaro por ejemplo para la producción de arroz que la que puede tener otro municipio que no tiene que no es un polo productivo eso también lo tenemos en cuenta también consideramos la facultad por tipo de cliente el sector empresarial tiene una facultad las VPC las CPA tienen otra facultad y los agricultores individuales también se le establece un nivel máximo de facultad entonces son varios factores los que nosotros tenemos en cuenta para que se pueda aprobar el riesgo y que tenga un adecuado control de riesgo en nuestros clientes ¿qué hace el LACI para que los productores pidan más? se ha hablado de unos 40 mil 40 y tantos mil productores que han pedido crédito ¿qué se puede hacer para llegarle al productor con información para que estas flexibilidades también ayuden a que pidan créditos y puedan estimular su propia producción? bueno a ver nosotros indiscutiblemente tenemos que ir un poco más a la ofensiva nuestros bancos no están vacíos nuestros bancos realmente tienen generalmente una congestión de clientes a cualquier hora y entonces nosotros tenemos que ir un poco más a buscar al cliente hemos creado desde hace más de 4 o 5 años hemos venido trabajando junto con las empresas y las cooperativas en buscar espacios espacios que no constituyen una oficina bancaria pero constituyen un lugar agradable que lo ambientamos para que puedan estar nuestros analizadores 2, 3 días a la semana en algunos lugares permanentes para que ahí se pueda atender a todos los productores de esa área en el área productiva en el área productiva tenemos realmente son pocos nosotros tenemos hasta ahora 89 oficinas de estas características son realmente todavía insuficientes para la demanda que estamos previendo que pueda tener el sector bancario con toda esta necesidad de bancarizar a partir de las cuentas pero también de los financiamientos 49 mil clientes financiados es poco es poco todavía para toda la demanda que nosotros debemos estar recibiendo en el año 2021 de crédito este trabajo se continúa haciendo seguimos con los OCD sobre todo aquí en La Habana identificando los lugares allí también en los territorios nosotros hemos recibido colaboración para crear nuevos espacios realmente a lo mejor también la COVID nos ha claro también es un elemento que conspira y el tema del fomento agrícola que puede ayudar o sea cuánto puede flexibilizar y a la vez estimular esta participación del banco en la producción agrícola del país bueno a ver nosotros estamos enfrentando es decir nosotros como banco comercial vamos a enfrentar esta tarea del fomento agrícola desde nuestras mismas oficinas incluso nuestros mismos analizadores serán los que tendrán que atender este fondo que va a venir dirigido a un grupo de actividades que deben por supuesto demostrar que son actividades que tienen créditos que puedan devolver nosotros estamos pensando que un mismo productor se puede beneficiar con el fondo incluso con créditos que el banco ofrezca para otras líneas de producción es decir nosotros vamos a multiplicarnos realmente y vamos a enfrentar este reto que sabemos que es necesario para el país y que nuestros compañeros se vienen preparando hay que trabajar más en conjunto con las autoridades del territorio tenemos que unirnos más saber cuáles son realmente los puntos donde nosotros debemos incentivar donde debemos llegar y bueno esta es una línea de trabajo que nosotros tenemos muy clara para el año 2021 yo quisiera a modo un poco de a lo mejor de conclusión trasladarles cuáles son nuestras nuestra visión a partir de de todo este trabajo que hemos venido haciendo con la implementación de las medidas recientemente aprobadas es decir explicar que si entendemos que tenemos un reto un reto que vamos a superarlo y lo vamos a lograr que no podemos estar tranquilos en ningún nivel de nuestra institución que apruebe crédito mientras que nosotros sepamos que tengamos solicitudes pendientes es verdad que nuestra institución se ve en algunos momentos con un cúmulo de solicitudes excesivas porque nosotros tenemos el financiamiento a estos productores agropecuarios que es por campaña y estas campañas a veces realmente exceden de la posibilidad rápida de analizar pero nosotros tenemos que reunirnos más hacer más comités de crédito y dar una respuesta oportuna que el contrato de crédito tenemos que verlo como un resultado de una negociación por tanto esa negociación es de las dos partes y tenemos que escuchar no tenemos que pensar que lo que se ha hecho es lo correcto porque está puesto en un procedimiento ese procedimiento puede modificarse y nosotros tenemos que entender que al final estamos concluyendo una negociación entre dos partes creo que eso también es algo que nosotros tenemos que llevar a nuestro modo de hacer cada día tenemos que trabajar en función de la banca electrónica y bancarizar más a estas unidades productoras que tienen condiciones ya nosotros tenemos 404 unidades productoras con el virtual bandez tenemos que identificarlas tratar de que vayan a mayor uso del virtual bandez porque eso también descongestiona el trabajo de nuestros retos importantes los que tiene por delante el banco de crédito y comercio que tiene una experiencia amplia de trabajo con los productores agropecuarios del país pero estamos en condiciones en las que hace falta más y para hacer más por supuesto pasa entre otras cosas por la banca virtual un asunto en el que tendremos que seguir avanzando en el país los productores pues están también han hecho sus reclamos han hecho han dado sus opiniones y están participando de todo este proceso así nos lo cuenta este trabajo desde Artemisa la cooperativa de producción agropecuaria amistad cuba méxico de alquizar es una de las más productivas en este territorio con más de 200 hectáreas cultivables sobre cumple hasta la fecha su plan de producción con el inicio de la tarea de ordenamiento diversas han sido las preocupaciones de los productores relacionadas con la política bancaria no se correspondía las fichas de costo y el otorgamiento de crédito con la realidad que había hoy en Cuba ya que se tenía en cuenta las últimas tres campañas para otorgar crédito bancario tres últimas campañas que en Cuba han sido las más malas de la historia por los problemas de escasez de recursos el reconocimiento del bloqueo como siempre nuestra revolución con oídos receptivos ya tenemos la información de que ya se está flexibilizando hasta el nivel de país y que va a haber un alivio para los productores cubanos en este sentido se analizan nuevas decisiones que benefician al sector ya el hecho de no tener en cuenta los últimos rendimientos o las últimas campañas para el financiamiento es un respiro para los productores porque realmente cuando se tenían en cuenta los últimos rendimientos el otorgamiento de crédito no cubría la ficha de costo de los cultivos entonces aún habiendo subido un poquito la compra de los productores todavía esto estaba distante de la tarea de ordenamiento con el precio de algunos insumos pienso que ya esto es un respiro para los productores y que de verdad va a dar respuesta a los planteamientos que hemos hecho a nivel nacional en estos días en este caso la cooperativa tendría los recursos financieros necesarios para poder llevar a cabo toda la siembra porque el país nos está llamando a sembrar más en tiempo en que los rendimientos han ido en 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 mando y entonces bueno se pudiera se pudiera acometer esas siembras con la vara con todos los recursos financieros que se necesitan una mayor eficiencia y mejores producciones deviene prioridad para los campesinos artemiseños por lo que el trabajo en conjunto entre el banco y los productores traerá consigo mejores resultados desde Artemisa Alexander Sosa y Josmara Martínez especial para la mesa redonda bueno no solo el crédito bancario estimula la producción también los seguros tienen un papel importante para los productores y lamentablemente todavía estamos lejos de llegar a lo que se pudiera en medio del contexto cubano y de lo que se ha ido avanzando en el ámbito de los seguros con nosotros está el compañero Roberto Vázquez Hernández presidente de la OCDE y me gustaría Roberto que nos hablara de la política de seguro del país como va dirigida también a fomentar y a cuidar a los productores agropecuarios si Randy ante todo buenas noches a todos los televidentes bueno reciente se aprobó la política de seguro que vino acompañada antecedida de un grupo de medidas que ya venía reforzando ya el trabajo del seguro en todo el territorio y bueno empezando y haciendo con unas precisiones generales quisiéramos expresar también que hay un marco regulatorio dentro del país que está regido por el decreto ley 177 del 97 sobre el ordenamiento del seguro en Cuba y que el decreto ley 263 del 2008 se habla del contrato regula el contrato seguro por lo tanto eso es algo que se ha conquistado durante muchos años y que la ESEN la empresa de seguros nacionales de las que hoy estamos revisando los temas agropecuarios bueno la superintendencia de seguro que es el órgano de fiscalización y control es quien prevé y controla todos estos temas relacionados entre el seguro y sus asegurados por lo tanto bueno es una garantía la OSDE digamos el grupo de seguros y servicios financieros cuenta con 8 empresas vamos a hablar hoy de las aseguradoras de la ESEN de empresas seguros nacionales que dentro de sus fortalezas es una empresa que tiene 18 unidades empresariales de base cuenta con alrededor de 800 trabajadores pero que bueno la red de intermediación los que venden el seguro los que van al campo van a los lugares a vender el seguro son 2000 agentes personas naturales y 1750 agentes personas jurídicas que es un apoyo a esa red de intermediación a la cual se trabaja muy fuertemente dentro de las medidas aprobadas para fortalecer esa red y prepararla adecuadamente para enfrentar las tareas a que estamos llamados por el país consideramos también que existe dentro de las medidas o dentro del diagnóstico una baja percepción del seguro de la cultura y por lo tanto en ello tenemos que trabajar muy fuerte para nosotros dar a conocer y vender digamos promover un seguro que la gente pueda adquirir y con ventajas competitivas también en función del sector agrícola agropecuario que pueda desarrollarse solo el 25% del sector agropecuario está asegurado bajo todavía muy bajo y eso lo vemos cuando hay un ciclón cuando hay sequía cuando hay plagas de enfermedades que atacan los cultivos nos cuesta trabajo que el país tenga que acompañar esas pérdidas sin embargo tenemos una empresa sólida fuerte que tiene que penetrar más ese mercado y lograr vender de una forma más masiva esos seguros para ello bueno trabajamos una estrategia comunicacional que ya está preparada donde se van a hablar de las ventajas y ante todos los beneficios del seguro el seguro es totalmente digamos el seguro agrícola es muy sinestrado por lo que dije anteriormente no tenemos reaseguro internacional para ese seguro sin embargo la ESEN dentro de su fortaleza asume todo el financiamiento hasta ahora ha cumplido con todos sus compromisos y es por ello que estamos trabajando de conjunto en la inversión extranjera en el sector en reaseguradoras que nos permitan con alianzas estratégicas bueno poder también reasegurar digamos extender los riesgos que asumimos que son bastante altos en función de poder ofertar mayores ventajas dentro de la política bueno se han ido autorizando un grupo de fondos también que Mayobre mencionó pero bueno hay fondos específicos donde el seguro va a trabajar en función del mejoramiento también y la inversión en el desarrollo agropecuario y esos beneficios bueno se irán viendo poco a poco en el transcurso del tiempo muy pronto en que nosotros podamos esos fondos que tenemos poder invertirlo y sacarle más provecho en favor de los asegurados acompañar ante todo las medidas que el país está tomando en función del desarrollo y bueno lograr que haya una masividad en función de que ya mientras más masividad haya más dispersión de riesgos y más facilidades y beneficios consideramos que la empresa de seguros nacionales está en condiciones de ofertar a todos nuestros asegurados por lo tanto decirle a todos los digamos el sector agropecuario las personas los campesinos y las entidades que trabajan que nosotros estaremos acompañándolo con nuevas medidas bueno que algunas estarán ya precisándose en función de bueno el desarrollo y las decisiones del país gracias Roberto como la ESEN lo está poniendo en práctica de eso estaremos hablando ahora en breve en los últimos minutos de nuestra mesa redonda la vida también es un constante amanecer cada día de trabajo sembramos esa semilla que al pasar el tiempo hará brotar los frutos del mañana y cómo protegerlos empresa de seguros nacionales contigo siempre ante los imprevistos bueno el director general de la empresa de seguros nacionales el compañero Fermín Mesa García está con nosotros esta tarde y me gustaría Fermín que nos hablaras de a partir de toda esta experiencia que les hayan acumulado de estas opiniones de los productores qué decisiones se han tomado en el ámbito de los seguros que puedan ayudar a estimular el seguro en el ámbito agropecuario y además ayudar a los productores a conocer sobre esas ventajas si Randy buenas noches a los amigos televidentes igual la empresa de seguros nacionales como se ha dicho tiene una medida específica en todo este diseño para poder incentivarnos la producción agropecuaria en el país en cuanto a incrementar el alcance de las coberturas de seguro también en la revisión de los riesgos que están asociados a las producciones agropecuarias en sentido general y también a esas condiciones que estamos viviendo hoy en el país que todos conocemos grabadas por la crisis el bloqueo y la pandemia a partir de ahí el seguro ha propuesto 11 medidas y esas medidas no quiere decir que sean solamente 11 medidas sino que de ellas se desprenden un conjunto de medidas y muchas de las situaciones o características que resumió el banco como suyas también son del seguro o sea el análisis de riesgo la solicitud de seguro los cálculos que nosotros tenemos que hacer para determinar tanto los costos de una producción como los rendimientos ahora son en un nuevo escenario monetario que no es el mismo que tenían hasta el 1 de enero así mismo y por lo tanto todo ese proceso de revisión nos ha llevado a establecer medidas como mantenernos los beneficios de la resolución 7 del Banco Central de Cuba que data del 2016 y que incluye muchas producciones agropecuarias de cultivos que todos tienen pólizas de seguro específicas tanto en la modalidad de inversión o sea el fomento la siembra desde la preparación de tierra hasta la cosecha como los rendimientos productivos y que esos rendimientos productivos igual en este escenario de crisis de falta de paquete tecnológico de insumos de propio combustible nosotros vamos a enfrentar con las dos modalidades tanto la inversión como el rendimiento y ajustado por supuesto a esos precios y a ese costo que se ha incrementado a los productores y que también ha sido beneficiado como se ha explicado en otras mesas redondas con incentivos por parte de la unión eléctrica o sea de recursos hidráulicos todos los organismos que han participado junto a nosotros en este proceso también vamos a diferenciar las coberturas de seguro o sea es el momento también de diferenciar ya tanto el crédito como el seguro a los buenos productores a los productores de avanzada y quizás también y de hecho a los cultivos priorizados o sea por el país hay programas y está establecido está bien definido mejores seguros para los mejores productores y mejores seguros para los cultivos importantes eso hay que diferenciarlo no podemos seguir con el mismo traje para todos los productores porque todos los productores no son iguales el productor es muy bueno y el productor es avanzado y esos productores por supuesto que tienen que tener la mejor garantía nuestra de crédito y de seguro de financiamiento y en este caso de respaldo de los riesgos que vamos a cubrir estamos otorgando un 3% de descuento adicional a lo que establece la resolución 7 que es el 50% de financiamiento a las primas de seguro que acudan al crédito bancario y el 50% de interés bueno todos los que acudan al crédito bancario a partir de estas medidas tendrán un 3% adicional o sea el descuento de la prima la prima es el precio del seguro lo que paga el asegurado lo que paga el productor lo que pagan las bases productivas a la empresa de seguro o sea es una medida que estimula el seguro y estimula el crédito bancario y que abarata incluso el costo de esas mismas producciones porque la prima constituye parte del crédito y del financiamiento a esas producciones también vamos a devolver el 100% de las primas que por cualquier razón o por cualquier situación ajena a la voluntad del productor el productor no pueda cometer la siembra en cualquier tipo de cultivo en cualquier tipo de producción no lo puede hacer nosotros incurrimos en gastos las SS son agentes de seguro nuestra en todo el país tenemos más de 1750 y también tenemos agentes de seguro TCP que trabajan para la empresa de seguro y que venden en el sector agropecuario vamos a incorporar también las VPC cañeras es importante recalcar eso porque hasta este momento las VPC como cooperativas no estaban en la actividad de intermediación de seguro y bueno las vamos a incorporar para que el servicio de seguro y de crédito también esté cercano a la producción cañera una de las medidas también trascendentales en este sentido como les decía vamos a ofertar las dos modalidades antes como decía también Ravelo el productor de Arquícer que el rendimiento iba disminuyendo por cuestiones relacionadas con la propia producción o por siniestro que hayan ocurrido ciclones sequías planes de enfermedades que es el siniestro es el riesgo más por frecuencia y severidad que más afecta a la empresa y todos esos tienen corto de seguro y así mismo y a partir de que los años van transcurriendo llega el momento que la producción no quiere decir que sea a todos los productores por igual pero si las producciones van siendo los rendimientos van siendo menores y entonces a veces el productor quiere continuar porque no no es responsabilidad digamos directa de beneficencia de la base productiva y por lo tanto no le es suficiente el crédito que se otorga y tampoco bueno el seguro porque lo acompaña siempre como como habíamos hablado o sea las dos modalidades tanto inversión como rendimiento bajo condiciones excepcionales ¿cuáles son esas condiciones excepcionales del seguro? bueno falta de paquete tecnológico sea total sea parcial y soluciones el país está buscando también para la producción nacional de insumos o sea de abono pesticidas biofertilizantes biofertilizantes y esos precios también se han revisado y se han puesto a disposición ¿no? de que todo no es color de rosa como siempre se ha explicado también en las mesas redondas en las reuniones de capacitación que estamos dando por todo el país pero que el país está poniendo financiamiento está poniendo empeño está poniendo todos los recursos para que esto pueda desarrollarse la producción nacional en este sentido de todos los insumos también trabajamos muy fuerte con el seguro de caña el seguro de caña históricamente fue un seguro muy fuerte y en el transcurso de los años tuvo desviaciones tuvo malas experiencias y con el grupo Ascua durante el 2020 logramos modificar sustancialmente las pólizas de seguro de caña en sus tres modalidades y específicamente cuáles son las medidas específicas para el seguro de caña además de la que ya explicamos de incorporar las UVPC cañeras como agentes de seguro incluso las no cañeras también pudieran ser agentes de seguro bueno aumentar de un 50% de indemnización de las pérdidas a un 70% en caso de incendio o sea por el riesgo de incendio un cañavera es incendio y ustedes saben los incendios forestales incluso que conocemos uno que se está controlando ahora en el país bastante complicado pero en el tema de la caña el incendio es un riesgo alto latente y por lo tanto ese por ciento de indemnización se aumentó o sea con costos a la empresa de seguro también aumentamos un 70% a un 90% la indemnización en los rendimientos cañeros en sentido general y también vamos a ofertar las tres modalidades tanto siembra fomento como producción plantaciones permanentes de caña vamos a mantener también toda la política seguida para el enfrentamiento a la sequía una medida que se aplicó en el 2018 pero una medida que ha incentivado también a que los productores puedan sembrar en condiciones de secano con una sequía que es latente a veces nosotros pagamos más indemnizaciones nos hace más daño a la empresa de seguro la sequía porque es un huracán silencioso los huracanes nosotros no nos afecta mucho pero si nos afecta muchísimo la sequía porque además genera plagas y enfermedades o sea se convierten en otro riesgo van siendo una cadena de eventos y al final nosotros tenemos que internizar en el seguro pecuario igual son muchas producciones pecuarias ganado menor se incluye también en la resolución 7 como beneficiada por este concepto y por lo tanto tenemos que mejorar mucho todavía el alcance porque las medidas no son estáticas o sea no terminamos de diseñarlas en esta mesa redonda a medida que va pasando los días y las semanas y las capacitaciones vamos a irnos nutriendo también de nuevos elementos de nuevas inquietudes de los productores y eso lo vamos a ir incorporando porque tenemos capacidad financiera suficiente para eso una de ellas es esta medida que vamos a mencionar ahora que tenemos invertido en los bonos soberanos del Estado de la deuda pública dinero de la empresa de seguro esas grandes producciones millonarias que tenemos nosotros que teníamos colocado en el propio bandero y en otros bancos comerciales pues lo tenemos invertido ahí en los fondos del Estado en este caso de bonos soberanos y ese mismo dinero lo vamos a reinvertir para lograr mayor rendimiento y eso poderlo dar como beneficio futuro e inmediato a los productores o sea tanto agrícola como en otros sectores de la población también porque tenemos seguro de vida y otros seguros que abordaremos en otras en otros espacios finalmente es bueno decirles que el país bueno ha creado todas las condiciones para que la producción de alimentos se consolide que haya en la mesa de los cubanos mayor producción de alimentos y el banco y el seguro va a acompañar en definitiva a la producción agropecuaria como siempre lo ha hecho pero desde una perspectiva incluso más ágil más flexible el momento lo requiere para qué se puede pedir seguro en el caso agropecuario que es lo que puede cubrir se puede cubrir los bienes agrícolas o sea todo tipo de cultivo viandas hortalizas tubérculos y raíces plantaciones permanentes desde la siembra o sea el fomento la inversión el rendimiento las propias plantaciones de café de cacao de plátano de caña o sea todo tipo de plantaciones permanentes bajo un sistema de inversión o de rendimiento de acuerdo a la voluntad del productor también el productor escoge qué porciento de indemnización quisiera recibir en caso de siniestro tenemos porcientos de un 70% de indemnización un 80% hasta un 90% y en algunos casos cubre la inversión hasta el 100% o sea eso lo hemos flexibilizado de manera tal que es una negociación entre el productor y nosotros el seguro es un contrato pero un contrato negociable en la literatura dice que es un contrato de adhesión o sea que lo tomas o lo dejas estas son las condiciones y en este caso va a la sequía a los incendios a los ciclones y los riesgos no son solamente como se debatió o se recogieron opiniones de estos recorridos que decía que nosotros cubríamos solamente en la agricultura sin ese sismo e incendio o sea nosotros cubrimos el ciclón en sentido genérico de presiones tropicales o sea los daños a las pérdidas a consecuencias de o provocadas por los ciclones hasta Auroacán todo tipo lluvias intensas fuertes vientos granizo deslizamientos de tierra plagias enfermedades sequías incendios inundaciones o sea son muchos riesgos que están asociados a la agricultura y en sentido general a todos los seguros agropecuarios como le decía también ganado mayor ganado menor equido acuícola o sea tenemos una serie de productos que abarcan una gran gama de producciones ¿no? avícola por ahí están los caminos no hay duda de que son elementos que pueden parecer menos importantes que otras decisiones que se han tomado y que tienen un carácter más público llegan más a la población que la que consume los productos agropecuarios para poder generar para poder estimular esa producción tienen que crecer los créditos tienen que asegurarse mejor las producciones y por ahí están los caminos también que se van adoptando camino todavía que queda por andar camino en el que tendremos que seguir pues indagando tendremos que seguir informando a todo nuestro pero el tema de los seguros vendrá nuevamente a la mesa redonda en próxima semana el tema de la banca es casi permanente y de él tendremos que también seguir hablando así que espero que los productores sobre todo les haya servido para entender mejor las maneras y las flexibilidades que se van adoptando en el ámbito bancario en el ámbito de seguro en todo el país me despido con nuestras imágenes del día hoy lo dedicamos al making of de un video que se estrenará mañana Día Internacional del Jazz César López y talentos cubanos en este video en este making of del video que mañana se estrena por el Día Mundial del Jazz buenas noches están listos están listos ¡Bien! ¡Para! Ahí está perfecto